Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson, te doy la bienvenida a este Tu Espacio Cervecero. El día de hoy es otro de preguntas y respuestas en la sección de dudas generales, de la cual pues vamos a empezar. Nuevamente, mi viejo amigo Chai me hizo una pregunta difícil, que no le podía contestar tan sencillamente, puesto que no es tan trivial. Y es, básicamente, ¿la cerveza realmente caduca? Bueno, pues antes de responder, voy a servirme esta cerveza, pues para platicar de mientras, ¿no? Es un poquito más reconfortante tener algo que tomar y que no se seque la garganta. Ok, bueno, vamos a empezar a responder. La cerveza es un alimento. Como todo alimento, es susceptible a muchas cosas como el paso del tiempo, infecciones, agua sucia, que puede contener bacterias, que son ajenas a la levadura. Y pueden provocar una degradación de la misma. Esto quiere decir que tenemos que tratarla como tal y dependiendo del estilo de cerveza del que se trate, tenemos diferentes situaciones en las cuales tomarla o no tomarla. ¿Es peligroso o no? Bueno, no es que sea peligroso, pero hay dos cosas principales, ¿no? Bueno, vas a encontrar en la cerveza que hay una fecha preferente de consumo y también vas a encontrar una fecha de caducidad. Bueno, en esta estoy tratando de encontrar, si viene por aquí y menciona 11-22, sí. Por aquí en la parte trasera viene noviembre de 2022, o sea, de este año. No sé si por ahí se alcanza a ver. Y esto nos indica, pues, que tomarla antes de esa fecha tendríamos toda la gama de sabores, texturas y aromas con las que el cervecero trata de llegar al paladar de uno, ¿no? Al tuyo. ¿Qué pasa si, bueno, pasa esta fecha y me la tomo? ¿Me va a hacer daño o qué sucede? Bueno, ahí es donde empieza a venir un poquito la respuesta, que es un poquito difícil, puesto que en algunos estilos, dependiendo del estilo, se empiezan a presentar algunos sabores que se relacionan con el envejecimiento de la misma. Sabor a papel, sabor a cartonado, a caja de zapatos, a papel mojado, o incluso en otros puede ser a vinagrado, puede tener algunos otros sabores al estilo que, aunque sonara agradable, no lo son. Sabor tipo grosella, en donde no deberían de estar. Así que, dependiendo del estilo, se presentan ciertas cosas, ciertos sabores y se pueden presentar estos defectos. Ahora, ¿qué sucede con las cervezas que son filtradas y no filtradas? Porque, pues, vas a ir al anaquel, vas a tomar una cerveza, a lo mejor la guardas y va a tener mucho tiempo ahí en tu alacena o en tu cajón donde tengas tu cerveza. Vas a ver la fecha y dices, es una cerveza geles, clara, pilsner y tiene un año de caducidad. Todavía estás dentro del rango, te la tomas, va a estar bien. Pero si pasa otro año más, posiblemente ese estilo pierda mucho de la brillantez de su sabor y de sus aromas. Así que, en una pilsner puede ser que no sea recomendable, pero si estamos hablando de una de trigo, también puede que pierda sus propiedades si pasa mucho tiempo después de. Hablamos de un año, dos años. Y en las cervezas, estoy hablando de una cerveza, por ejemplo, ahora una clara, y me refiero a clara con filtrado, con una cerveza que no esté filtrada. Bueno, si has visto videos aquí, ya sabes que las levaduras principalmente es lo que queda en las cervezas no filtradas. Y la levadura ayuda un poquito a que la cerveza conserve sus propiedades iniciales. No es que no se eche a perder o que se descomponga, pero le ayuda. Dado que la levadura está tratando todavía de comerse los azúcares que hay disueltas en la cerveza. Y del mismo modo, ayuda a eliminar el oxígeno. El oxígeno es un agente peligroso dentro de la cerveza, puesto que la oxida. Con el tiempo, los efectos son mayores y la levadura ayuda a que esta cerveza no se oxide tan fácilmente. También la temperatura hace que la cerveza se deteriore con el tiempo más rápidamente. Generalmente, para responder a esta pregunta, las cervezas de baja graduación alcohólica, con el tiempo, mucho tiempo después de la fecha de consumo preferente y de caducidad, sí se van a deteriorar mucho. Sin embargo, las cervezas de alta graduación alcohólica, ¿y qué nos referimos con baja o alta? Alrededor de 5.56 grados de alcohol por volumen hacia arriba, empiezan a mejorar sus propiedades y empiezan a mejorar sus sabores. ¿Qué tipo de cervezas? Por ejemplo, las cervezas del estilo belga, las triple, las double, o cervezas que añejan bien y que hace que sus sabores sean más complejos con el tiempo. O incluso, se recomienda que, por ejemplo, en la cerveza Orval, te voy a dejar aquí la liga de esa reseña, en la cerveza Orval se recomienda que se consuma un año después para que te proporcione todos los sabores con los que fue diseñado que llegue. Sin embargo, si la dejas dos años, se va a complejar más o va a ser más complejo su sabor, sus notas, sus aromas, y pueden llegar, dependiendo del estilo, hasta cinco años después de la fecha. Va a mejorar, como un vino. Pero si estamos hablando, esas son cervezas de alta gradación alcohólica. Y como te lo mencioné, pues las de baja gradación alcohólica, posiblemente, no sepan muy bien, porque ya no huelen tan fresco, los sabores tal vez ya se acartonaron, o algunos otros defectos. Entonces, sucede también que en las cervezas fabricadas artesanalmente, contra las cervezas que están fabricadas en una máquina pasteurizadora, que tiene un proceso de eliminación de oxígeno, que tiene un proceso de desinfección para eliminar cualquier agente patógeno, bueno, eso les ayuda. Pero si hablamos de una cerveza artesanal, posiblemente no es tan fácil eliminar todos estos elementos que deterioran la cerveza. Así que lo recomendable es que te tomes la cerveza artesanal, lo más cercano a la fecha que te dice el productor, y pues con el fabricante de botellas, pues que te guíes con la fecha que viene en botella o en lata, o sea, la presentación que te tomes. Es por eso que no hay respuesta sencilla, va a depender del estilo, y pues generalmente la botella te va a indicar la fecha. No se va a echar a perder, no te va a hacer daño, pero sí huele a vinagre, a medicamento, a plástico, a caja de zapatos, a espadrapo, a cosas así como que húmedas. Pues bueno, aunque no te hiciera daño, pues no sería agradable que te la tomes. Muy bien, pues Chay, espero haberte respondido a esa pregunta que me hiciste, si realmente caducan las cervezas. Sí, sí caducan. Y pues ya por el momento es todo. Y te invito que si te gustó esta respuesta y este video, pues te suscribas, o si ya estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen notificaciones, y dejes tus comentarios, así como pues compartas y comentes. Así que bueno, ya visita los canales hermanos que están en la descripción de este video. Voy a terminarme esta cerveza que sigue fresca, entre más fresco mejor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!